Aguanto Solo cogerlos y aguantarlos Aguanto, aguanto, yo cojo y los aguanto Así ya no puedo yo ni aguantarlos Son todos unos pesados y lentos Puta shit, no los aguanto Aguanto, aguanto, yo cojo y los aguanto Si ya no puedo yo ni aguantarlos Son todos unos pesados y lentos Puta shit, no los aguanto Aguanto, aguanto Pero me cuesta, me cuesta Aguantar todo ese tipo de mierda Toda esa que me dicen todos los días Porque necesitas saberla Saberla, yo ya la sé Así que no necesito que me repitas Vas a repetir tú una de estas Estoy cansado Estoy cansado No los aguanto, aguanto Para verlas otra vez Eso será signo que estoy activado Pero que es eso de estar activado Pues es levantarse Pa' hacer algo Algo, algo, algo Es lo que yo quiero hacer Pero si no sé qué tengo que hacer Sabría como claramente El caso es que Quiero ganarlos Ganarlos, ganarlos Poder enseñarlos, enseñarlos Pero pa' mí Pero pa' mí Porque no necesito nada Nada más Que a mí Aguanto, aguanto Yo cojo y los aguanto Si ya no puedo yo ni aguantarlos Son todos unos pesados y lentos Puta shit No los aguanto Aguanto, aguanto Yo cojo y los aguanto For real Si ya no puedo yo ni aguantarlos Son todos unos pesados y lentos Puta shit No los aguanto Aguanto, aguanto, aguanto Aguanto ¿Qué pasa? Me he devuelto a la nave Space is my place Para disfrutar Life is too short Tú estés Mañana noche sin dormir Por punchar otro bali Si tú no sabrás nada de mí